¡Suscríbete al canal! Está nublado y hace rato estaba lloviendo. Pero lo importante es la actitud. Me despido de Siena y vamos a seguir recorriendo la Toscana. Oigan, le pedí recomendaciones a la chava del hotel a la recepción. Y me marcó ahí un caminito en el mapa para seguir. Voy hacia San Gimigliano, pero voy a parar en varios lugares antes. Esta es la primera, se llama Monteriggioni. Y es un castillo, fortaleza que se hizo para protegerse de los florentinos. La verdad no entiendo mucho porque no estaba... Estos son mis planes, entonces no investigué. Además hay mucha gente porque este fin de semana es feriado aquí en Italia. Está muy chulo, vean nada más. Por dos euros se pueden subir a las murallas. Bueno, a una plataforma pegada a las murallas. Estas torres que fueron mencionadas por Dante en la Divina Comedia. Está súper chiquito Monteriggioni, pero tiene onda y la gente es muy amable. Y desde aquí se pueden ver estos maravillosos paisajes de la Toscana. Lo increíble de manejar por estas carreteras es disfrutar de los paisajes de la Toscana que la verdad son muy bonitos. Tal como se ven en las películas y en las fotos. Y la gente me saluda. Y nada, o sea, aprovechen. Aquí me acabo de parar en un espacio que hay. Hay aquí un circulo de instalación artística en el medio de la Toscana. Y de verdad se disfruta, se disfruta el camino. Así que lento, lento. Estoy llegando a Volterra. Este bonito pueblo medieval algo tiene que ver con la saga de Crepúsculo. No tengo idea qué, porque la verdad no soy fan. Pero si ustedes son fans, por favor explíquenme. No sé si de aquí es el vampiro o aquí sucedieron cosas. No tengo idea. Aquí hay varias cosas que ver, un par de buenos museos, iglesias. Pero la verdad, la razón por la que estoy aquí es porque tengo hambre y voy a buscar un lugar donde comer. Viajeros, estoy teniendo serios problemas con Italia. Porque a mí es un lugarcito donde llegas y hay un montón de comida y todo se ve buenísimo. Y no más te dices, cuesto, cuesto, cuesto. Y no me fijé cuánto cuesto. Está muy difícil comer mal. Esto está buenísimo, está buenísimo. Me pedí una lasaña, un pollo que no tiene abuela, con unas papitas. Y todo está muy bueno. Y no está tan caro, fueron como 13 euros. Nada más hay que agregarle un euro del cubierto que aquí te cobra. Pero está muy bueno. Está comenzando a llover, eso es la señal de que hay que movernos del lugar. Adiós Volterra. Nuestro romance fue fugaz. Nos echamos un rapidín. Después de un desmadre con el GPS y llegar al pueblo y entrar al centro histórico, aunque el hotel te da un permiso para que puedas entrar al centro histórico y bajar tus maletas y luego hay que sacar el coche a las afueras. Y entonces llegué y el güey del restaurante que está aquí abajo me empezó a gritar que apagar el coche y no sé qué. Y nos peleamos y le dije todas las groserías que me sé en español. Y me le puse al tiro y dijo que iba a hablarle a la policía y no sé qué. Y bueno, no todos los italianos son buena onda. Hay muchos a los que no les gusta su trabajo y luego se ponen a gritar y atienden como de jeta. Pero luego hay muchos que la verdad son muy buena onda, como en todos los países hay de todo. Llegué. Estoy aquí en el hotel que escogí en San Gimillano. Se llama El Pozo de los Deseos o ese es el nombre en italiano. Y la verdad está bien bonito. Está céntrico. Aquí afuera está la plaza. Y nada, está bien padre en mi habitación. Me siento que me estoy quedando en la casa de alguien y cuesta solo 70 euros. Así que a disfrutar. Prueba el colchón. Este es el Duomo de San Gimillano. Vale la pena entrar a la verdad. La iglesia está muy espectacular. No dejan tomar fotos, pero me eché ahí mis videos piratas. Cuesta 4 euros la entrada, pero te incluye una audioguía que está aburridísima. La neta, ahorrense. La señora que explica las cosas en español, digamos que tiene como un somnífero en la voz. Pero le voy a decir que está interesante. Si entran, observen todos los frescos que hay en el interior padrísimos, pero busquen el que está justo a la entrada, el lado derecho, que es El Infierno. Y me llama mucho la atención, y ahorita que estoy leyendo el libro de Inferno de Dan Brown, las representaciones del infierno en la antigüedad. Esos frescos se pintaron por ahí del 1300. Pero como hay un montón de representaciones del juicio final y del infierno en muchas iglesias. Y pues era la forma de decirle a la gente y de expandir el dogma. De decirles, esto es lo que les va a pasar si no creen en Dios. Y muchísima gente se asustaba. Y muchas de esas representaciones en pintura del infierno están basadas en la divina comedia de Dante Alighieri. Es digamos interesante. Me gusta porque hay unas cosas muy gráficas, así de monstruos rompiéndole la vagina a mujeres. Como cosas muy fuertes que no te imaginarías que podrían estar en una iglesia. Seguimos. Otro de los sitios que vale la pena visitar es el museo. Que es el museo cívico. Está pegado junto a la iglesia, pero no es el museo de la iglesia. No se vayan a confundir, es un boleto aparte. Y tiene unos salones muy bonitos con unos frescos espectaculares donde alguna vez estuvo Dante Alighieri. No te dejan tomar fotos. Pero la mejor parte es esta. Subir a la torre porque aquí hay unas vistas de la Toscana espectacular. Las de esas que te roban el aliento, eh nomás. Salmonos de la Toscana espectacular. Esso. Dice que es el campeón mundial de gelato en el 2006, 2007, 2008, 2009 También hay un campeón mundial de gelato pero no está en Italia, está en Vancouver Y yo lo visité, les dejo aquí el video de esa gelatería que la verdad también está bien buena Mmm Cae la noche en San Jimmy Llano y ya no hay visitantes, bueno hay muy poquita gente, pura tranquilidad Ay ya fui a cenar, encontré ahí una trattoria que se llama Chiriviri y me eché una carne que me recomendó el mesero Y estaban más o menos la verdad y no estaba nada barata así que no quedé muy contento con mi cena Pero bueno aprovechando lo de la cena y lo que les conté hace rato de que me peleé con el mesero Con lo del coche El servicio aquí en Italia no crean que es lo máximo del mundo, si van a encontrar gente muy amable Aquí como en otros países pasa que luego los servicios no son muy buenos pero la gente en la calle es a toda Pero es una cuestión yo creo cultural y no hay razón como para enojarse ni hacer corajes así son Están haciendo su trabajo y nosotros latinoamericanos somos como demasiado de ay por favor gracias Eso no se da tanto aquí pero si pueden encontrar gente que la verdad es súper amable Me dicen que sobre todo en el sur la gente es más linda Yo la verdad es que he tenido muy buena experiencia con casi todos, la gente linda y amable Solo este señor que ni siquiera me estaba atendiendo solo llegó a armarme bronca Pero bueno aquí despido mi video, me encantó San Jimmy Llano, todo lo que hice hoy me encantó Pero este pueblo la verdad está precioso, me gustó muchísimo Me duermo así, muy feliz, comenten todo lo que quieran viajeros ¡Wow! ¿Qué es eso que está tan increíble? Así que me puse a investigar por internet Ya llegué a Luca, no contesta Creo que estoy bien güey porque no encontré y ahí está pues digamos su momia Visita la tienda en línea de Alan por el mundo y descubre decenas de artículos que harán más fácil tu viaje Enviamos a todo el planeta Sin reservación Por el mundo voy Tratando de descubrir quién soy